11 menos 10 en todo el país. En línea está con nosotros Gabriela Piovano. Gabriela, buenos días. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por llamarme. Un placer, como siempre. Bueno, ya sos amiga de la casa, Gabriela. Prácticamente. Sí, sí. En cualquier momento te ponemos en el staff. Cuando empecemos a presentar las nominaciones para los premios, te ponemos en el staff. No te preocupes. Ah, bueno, dale. Bueno, Gabriela, vamos a hablar un poquitito de estos posibles escenarios por allí. No hacer futurología, pero sí, obviamente, en base a las experiencias. Teniendo en cuenta que se viene el invierno, que el invierno pasado en el contexto de pandemia la pasamos mal los argentinos y las argentinas, con la llegada del frío, aumentan algunos casos, pero ahora hay algo que el año pasado no había, que son las nuevas cepas de coronavirus. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo debemos prepararnos para este contexto? Bueno, mira, lo que nosotros tenemos que saber es que tanto las nuevas variantes como la variante original no se transmiten de persona a persona más de dos metros una de otra, ¿no es cierto? Y si nosotros sostenemos las medidas de cuidado, también evitamos la propagación de estas nuevas variantes, ¿no? Porque vos fíjate que es como se decía, ¿no? Se fueron a buscar las variantes, ¿no? Hubo que salir del país, estar en los países donde circulaba, hacer las correspondientes pavadas allá y volverse para acá y salir y reunirse con todo el mundo. Entonces, bueno, si haces eso, lamentablemente le seguís dando todo el lugar posible al virus, ¿no? Claro. Entonces, desde ese punto, la verdad que tanto cualquiera de estas variantes, por lo menos, no han desarrollado, ¿viste?, la capacidad de volar, ¿viste?, o de ir caminando de una persona a otra por kilómetro. Pero sencillamente sigue siendo que las eliminamos al aire por la tos, cuando hablamos fuerte, ¿no? Las gotitas de flujo famosas, los materiales contaminados que uno lleva, toca y se lleva la mano a la carga, a los ojos, a la boca inconscientemente. Y por eso, digamos, sigue siendo el lavado de manos. Y por eso también las restricciones al circular. Porque cuando vos restringís la circulación, garantizás que la gente no tenga que estar lidiando con sostener estos cuidados, ¿no es cierto? Porque sencillamente no estar en contacto, no se produce entonces la transmisión. Y eso, más allá de que hay un elemento también para mencionar, que es la vacunación, ¿no? Como la esperanza que podemos tener a futuro para poder salir de esta situación, fíjate que países como Israel, ¿no? Que ya hoy hasta se habla de que pueden circular sin barbijo, etc. Y un poco se quiere poner, o se pone la vacunación como la causante de esto, que está muy bien. Pero recordemos que Israel tuvo que cerrar tres veces a fuerza de colapsar. Y que eso fue en realidad lo que le bajó los números. Y bueno, son cuatro millones de habitantes, ¿no? O sea, no son 45, 50 millones como van a estar. Claro, mucho más fácil de manejar. O sea, por eso, ¿viste? Porque acá se pone, se ponen cosas, ¿viste? Entonces, después cuando vuelve, decís que Estados Unidos fracasó y decís que no nos podemos encontrar con Estados Unidos. Entonces, te corre siempre el arco la gente, ¿viste? ¿Qué opinión te merece, Gabriela, el hecho de la presencialidad o no de los chicos en la escuela? Bueno, yo estoy totalmente enojada. Inclusive me parece que me invitaron de testigo a una causa que le están haciendo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a estos temas. Porque realmente es gravísimo. Es gravísimo. Porque ya cuando todos los lugares cerraron, porque a fuerza de que vos decís... Porque acá el tema es, volvemos a lo mismo. Vos podés acá disfrazarla, ¿viste? Cuando hacemos discusiones que vos te sentís mal, pero, viste, ponés carita de que está todo bien, ¿no? Sí, sí. Porque tenés tu orgullo. Porque, bueno, acá, lamentablemente, por más carita que pongan, los muertos se le empiezan a golpear en la puerta de los lugares. Entonces se termina el maquillaje, se termina, viste, las luces, se termina todo. Y Uruguay tuvo que cerrar, Brasil está cerrando, habla rosa. O sea, Bolsonaro realmente tiene un destino de paria, ha dejado a su país, ¿no? Y lo está dejando cada día más en la ruina, no solo económica, sino humana. Chile, Chile ha tenido que cerrar. Y bueno, después vamos, si querés, vamos a Suecia, ¿no? Vamos a Portugal, vamos a Alemania, vamos a Inglaterra. O sea, hay que quieras, todos cerraron los ejemplos que dio esta gente, perdóname, para decirnos que la escolaridad se podía dar de forma presidencial, han traído. Y entonces decirle a la gente de nuevo, o sea, no caigamos, caigamos otra vez en falsas discusiones que como queriendo hacer yo que quiero que el chico vaya a la escuela, soy buena, y la doctora que dice que se cree en casa es mala. No, acá seamos maduros, seamos adultos, porque estamos poniendo en riesgo la vida de la gente que amamos nosotros. Y esta gente le chupa tres huevos porque no nos conoce, no sabe quiénes somos. ¿Qué le importa a ellos? Que ya se haya muerto gente, si siguen y siguen con la pavada, que ya se demostró que no sirve. Entonces, según tu criterio, los argumentos que se dan por parte de quienes fundamentan que el contagio en los chicos más chicos es... No, no, nulo, pero casi nulo. Dicho por especialista, no, porque se me ocurre decirle a mí. No, por eso le preguntamos a Gabriela, ¿sí? Mirá, por eso acá lo que hay que entender es que por más que yo soy especialista, yo tengo una mirada ideológica, ¿está bien? Claro. Y todos la tienen. Sí. El asunto es que acá no vale la ideología, porque acá estamos hablando con una entidad biológica. Ajá. Entonces, si nosotros nos ponemos a ideologizar esto, en vez de ver en los papeles, qué es lo que pasa, cómo se comporta el virus, en función de eso, cuáles serían las mejores medidas, qué es lo que tenemos que conseguir, para estar todos juntos siguiendo, después llevando todo lo que queremos ideológicamente, estaría buenísimo, porque yo lo que digo, digamos, desde el punto de vista de esto que sucede, no es ya como intento, intento ser honesta con ustedes y lo analizo desde el punto de vista epidemiológico. Claro, claro, claro. Entonces, desde ese punto, vos fíjate esto, cómo se te va, obviamente, y entonces hay que dar la trampita, viste. Ay, no, en la escuela no se contagia. ¿Y qué se van a contagiar? Si caen a dos metros, más, cuatro metros, al aire libre, con el barbijo, no pueden correr, no se pueden tocar, no pueden hablar, no se pueden reír, y ¿sabés qué pasa? Que tienen a los maestros aislados y reciben clases por Zoom yendo a la escuela. Eso es una cargada. No vale que en la escuela baldosa, viste, en la escuela, no van a contagiar. Ahora, cuando salen de la escuela, cuando van hacia la escuela, no solo los niños, sino el portero, el señor del diosco, el de la librería, el que lleva el transporte, toda esa gente, más los niños, empiezan a enfermarse. Y ahí es donde vos ves la estadística que te demuestra claramente que a partir del momento que se abrió la presencialidad en la capital, a los 15 días empiezan a subir los casos entre chicos y adolescentes y empiezan a subir la mortalidad del virus. Entonces, eso es lo que uno tiene que decir. No es acá, no estamos, vuelvo al punto, se quiere llevar todo a un debate electoralista, viste, un debate de tribuna. Sí, sí, sí. Hasta tenemos los datos. Entonces, que me explique esta gente cuál es su plan. ¿Cuál es su plan? Bien. Porque si encima, esa misma gente le saca presupuesto de educación, saca a sus docentes de fracasados, o sea, todo eso, todo eso, ¿cuál es el plan entonces? ¿Qué escenario ves, Gabriela, para lo que resta del invierno? Porque estamos ahora recibiendo algunas vacunas, pero se viene el frío. ¿Vos ves un escenario más desalentador aún? Mirá, si vos en este momento sectorizaras de nuevo la circulación, que quiere decir que todo el mundo se maneja presencialmente con el mismo grupo de gente. Sí. Aunque estés en invierno, vas a bajar la cadena de contagios y vas a bajar los números. Encerrados. Encerrados. Bien. Lo que vos tendrías que hacer ahora es ver como persona que forma parte, digamos, ¿no? Si sos quien dirige una comunidad. Bueno, ¿qué recursos tiene la comunidad, el Estado, las empresas? ¿Viste? Claro. Acá vamos a perder todo, flaco. Si no, ¿para qué acumularon plata? Si no, era para cuando venía una mala a usarla. O al final, bueno, entonces hagamos todo, porque seamos todo ricos, flaco. Sí, el problema no es con las empresas, sino es por ahí con el laburante, el que se gana la moneda en el día a día. Pero las empresas que han ganado millones de bancos, por ejemplo, le pueden pagar, y que ya se hace además, el transporte privado, digamos, para que los obreros vayan por fuera del sistema. No, pero seamos conscientes que hay una gran cantidad de gente en la informalidad. O sea, sí, las empresas, los que tienen autónomos. Pero el que sabe hacer la changa y no lo dejan salir y no puede circular, ¿cómo hace? Para esa gente la elige y todos esos mecanismos. Entonces, ahí, si vos realmente, en este año, se hubiera aceptado la llegada de la comunidad, ¿me entendés? Es a través de las organizaciones sociales decir, bueno, esta gente labura de changa y ese tipo de este instinto y reciba no solo 15.000 pesos, reciba todas las cosas que se le puede dar el Estado para cubrir su situación. Bien, Gabriela. O sea, de ese punto quiero decir, ¿no? Como que para ayudar a la gente, lo que necesita, obviamente, vos tenés forma de llegar, pero que hay que organizarse. Y a cada uno, me entendés, pensando que esto es algo bueno que va a pasar, cada uno empezó a llevar agua para su molino y lamentablemente las víctimas van a ser de todos. Claro. Gabriela, otro tema. El 4 de julio Estados Unidos piensa abrir. ¿Vos pensás que eso va a poder ser posible? Mirá, Estados Unidos me parece loco, vamos a decirlo así, ver a Biden hablando de que la teoría del derrame fracasó. Me parece importantísimo, ¿no? Que el presidente de Estados Unidos se dé cuenta que en realidad la plata que podrá circular entre la gente de abajo, así sí sube la lista. Pero de arriba para abajo no va la plata nunca. Entonces, en ese punto, buenísimo. Ahora, todas estas cosas de soluciones mágicas, que bueno, vamos a vacunar, los han llevado a todo el mundo de fracaso. Entonces, si acá no buscamos soluciones verdaderamente profundas, o sea, ustedes piensen en esto, China, miren la curva de China, y van a ver que hay menos de 100 infectados por día en China, en un país que tiene billones de adelgantes. Pero ¿qué hicieron? Hicieron un cierre muy fuerte, donde el Estado no es un Estado comunista para nada, pero es un Estado que sabe que se le levanta a la gente, es inmanecible, ¿no es cierto? Entonces, da un acompañamiento a 15 días, 20 días, un mes, dos meses de encerrado, ¡tau! Se cerró. Está bien. Ellos quieren también, por esto mismo que estamos hablando, seguramente, una cosa muy fuerte de autoridad, ¿no es cierto? Que ya veíamos la escena, ¿no? Lo iba a agarrar de los pelos y lo metían adentro. Y eso también, por ahí, es lo que hace que acá la gente tiene mando durar, después va y organiza fiestas, ¿viste? Claro, claro. Entonces, si el occidente no quiere aprender a que no es un individuo, vos mirá el tarado este, mirá todos estos los tarados, porque vengo al punto. ¿Por qué un personal de salud de América viajó afuera, vio lo que pasaba, volvió y organizó una matriada? Claro. ¿Me entendés? O sea, ¿por qué se fueron al lugar donde están los virus, vuelven y salen y no les importa? Bueno, eso, mirá, tendría que tener la posibilidad de hacer una especie, viste, de aviso, de documental o de algo donde mostráramos cada actividad y cómo repercutió en un brote y cuánta gente se llevó ese brote. Gabriela, un placer como siempre. Hasta la próxima. Sí, disculpe, yo no es que quiero cagarnos a pedo, yo quiero que seamos fuertes, que entendamos lo que estamos haciendo para que no nos permita que se enloquezca la gente, viste, que por otro lado está aterrada y por otro lado se va y se inmola, viste. Sí, sí, sí. Tranquilos, ya estás saturados, está todo mal, pero nosotros tenemos que seguirnos cuidando que va a ser la mejor forma de atravesar esto. Así que, bueno, que tengan buen día y nos seguimos hablando. Gracias, Gaby, hasta la próxima.